En las últimas 24 horas se han realizado 280 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 4 de ellos arrojaron resultado positivo a coronavirus. Dos, se tratan de dos personas de la ciudad de Clorinda, una mujer de 22 años, asintomática, que se encontraba cursando su día 13 de cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo anterior de dicha ciudad. Y al realizarse el hisopado de finalización de cuarentena, el resultado del mismo es positivo a coronavirus. El segundo caso, se trata de un hombre de 81 años, con síntomas leves, con domicilio en la ciudad de Clorinda, que transportó en su taxi a una persona que había ingresado de forma irregular por paso no habilitado a nuestro territorio y se encontraba aislado en la ciudad capital. Cursando su día 13 de cuarentena, el último hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus. Tres, el tercer caso positivo del día, es un transportista de carga de la provincia de Misiones, asintomático, que incumplió el corredor sanitario en nuestro territorio y encontrándose en su día 13 de cuarentena obligatoria, su hisopado de control da resultado positivo a coronavirus. Esta persona fue notificada de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación, aún para los casos positivos asintomáticos. Ante lo cual, toma la decisión voluntaria de regresar a su provincia, siendo acompañado por la policía local hasta el límite provincial y siendo informadas las autoridades sanitarias de su provincia y por donde transite este camionero sobre la situación. Gracias. Gracias. Gracias.